Conocemos un gesto solidario que conmovió a todo el país, un gesto que muchas veces esperamos que al ser difundido replique y contagie. El caso de una persona que se sacó de lo opuesto para alguien que estaba descalzo. Gastón iba en el auto con su hija yendo a lo de su mamá. En medio del tránsito rosarino esquiva a un cartonero que tiraba del carro descalzo. Damos la vuelta a Manzana, me bajé del auto y con respeto le preguntó al señor cuánto calzaba y justo calzaba igual que yo. Calzaba 41 y yo le dije, mirá, las mías son 41, le digo, te las regalo. Y enseguida se le llenaron los ojos de lágrimas, se emocionó y me dijo, no, 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 digo, no, sí, te las regalo. Calzó justo, nunca mejor dicho, las zapatillas, las ganas de dar y la necesidad. Lo que quise hacer es que esa persona no se siente invisible, que bueno, le quise dar algo de amor y las zapatillas me pareció un buen gesto. Que no se siente invisible. En el vértigo de las ciudades, alguien ve. Gastón vio. El cartonero, con los ojos brillosos, le dijo a Gastón. Que era una gran persona, que Dios veía todo, que Jesús me lo iba a recompensar. También le quiso regalar su camiseta. Toda la secuencia quedó registrada por la hija de Gastón, protagonista invisible y orgullosa del gesto de su papá. Yo después de ahí me fui, tenía que hacer cosas, me fui descalzo a hacer las otras cosas. Llegué a la casa de mi mamá descalzo, después le dejé a mi hija y me metí a una ferretería. Gastón siguió su día en patas, descalzo como tantos descalzos invisibilizados. Bien dijo otro rosarino. Mi intención no era otra que el señor no vaya descalzo por la calle y regalarle un abrazo, un saludo y un poco de amor.